Te vi pasar y aquí sigo luchando desde entonces por tu amor Y yo no puedo más seguir así Me das la fe, las fuerzas que me faltan cuando yo no sé Seguir hacia adelante amor, dame tres besos y a deciderte Prometo amarte a corazón abierto, cruzar montañas y desiertos hasta alcanzar La cima de tu alma, por ti no desvalleceré Prometo amarte a corazón abierto, bajarte de la luna en sueños hasta alcanzar La luz de tu mirada, llenarte el corazón de amor y de ilusión Mi amor, es divertente y prometo amarte a corazón abierto Prometo amarte a corazón abierto, bajarte de la luna en sueños hasta alcanzar Mi corazón y yo sigo luchando por tenerte aquí Sentir tu piel, saber de tus costumbres amarte Si, guardé, es todo lo que amé Mi amor, dame tres besos y a deciderte Prometo amarte a corazón abierto, cruzar montañas y desiertos hasta alcanzar La cima de tu alma, por ti no desvalleceré Prometo amarte a corazón abierto, bajarte de la luna en sueños hasta alcanzar La luz de tu mirada, llenarte el corazón de amor, llenarte el corazón de amor y de ilusión Prometo amarte a corazón abierto, bajarte de la luna en sueños hasta alcanzar La luz de tu mirada, llenarte el corazón abierto, bajarte de la luna en sueños hasta alcanzar